Libre de mentira, acá, en el pacifico de Chocuano, es uno de los mejores lugares del mundo para aprender a surfear. Surfear, para mí, como mi meta. Como para hacer el día de adelante ser un buen surfista para el deporte. Ya tenemos tres años trabajando con el deporte acá y la verdad hemos tenido muy, muy buenos resultados. Todo miembro del club tiene que estar estudiando. Entonces, si no está estudiando, no puede pertenecer. Y después es la única motivación que tenemos para educar a los niños. Vivimos en un lugar que es muy difícil sobresalir. Pero el deporte, sí, podemos salir muy fácil y muy rápido. Igual los chicos acá son muy talentosos. Y a Perú voy a competir en un mundial de menores de edad. Y bueno, mi meta es ganar, dar todo lo que tengo y representar a Colombia. Sí, fui yo para Perú y dijeron, acá tuvo un chico de Chocuano, surfea bien. Pues que sea yo como un ejemplo para los demás chicos de acá, del club. Me parece que es una forma muy bonita de mantener a los niños en entretenimiento para que no cojan otro rumbo. Es una forma muy buena porque además de eso, de practicar el surf, aprenden como los valores de lo que es la convivencia, de convivir entre ellos, compartir. Si no existiera el club aquí, en la comunidad, muchos chicos pudieran ser otra persona. No tendrían como alguna meta. ¿Cuándo volvemos a surfear? ¿Quieres usar mañana? Hago de remar, surfe. Uno, dos. Ok, llegó la hora. Ahora levantarse. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Eso, supera. Esa es como una de mis grandes metas, tener una cultura de surfe acá. Que ese pueblo se convierta en una cultura de surfe. Como los chicos no tienen que hacer acá, se van fuera del pueblito, para las ciudades, locales por un lado, y toman otras costumbres y se pierden. Yo estuve viviendo como nueve años en Medellín. Me fui de acá, de esta hermosa playa. Estuve para allá trabajando. Hice de todo un poquito. Me ayudó mucho porque como persona pues me volví ya muy despierto, digamos así. Que eso es una hermosura, esto es un paraíso. El surf es una buena herramienta para enseñar todas estas cosas. Desde el estudio hasta el cuidado de la naturaleza. Pues la cultura que tienen nuestros ancestrales es muy buena. Y mi miedo es que como está entrando la civilización, se puedan perder todas las cosas. Y sé que por medio del surfing podemos sostener un montón de cosas. Bien, bien, buena esa, pero malo, no. Réme, dérme duro. Eso, duro, que viene la ola. Si están acá surfeando, pueden seguir viendo cómo se pesca artesanalmente. Cómo se corta un árbol con un hacho, un machete. Cómo se hacen todas las cosas acá. Somos pobres, pero demente. Acá hay mucho que hacer. Nosotros sí podemos hacer cosas acá sin necesitar estar saliendo por allá. Acá lo tenemos todo. Es un deporte que se hace en el mar. Y nosotros somos privilegiados de nacer aquí, en este pueblo, donde tenemos el mar al frente. Queremos abrir otra puerta y es para los turistas que también vengan a surfear. Y quieren aprender a surfear con nosotros. Sí, estamos preparando para eso. Para recibir turistas y seguir difundiendo el surfear aquí en la comunidad. Se libran de muchas cosas malas, ser un bandolero, una persona mala. Y el surfear los guía a ser una buena persona. Una persona nueva. ¡Suscríbete al canal!